Que feliz me siento estando a tu lado Y es porque te quiero con ciega pasión A nadie en el mundo lo he querido tanto Quiéreme mi vida, quiéreme mi vida con el corazón Quiéreme mi vida, quiéreme mi vida con el corazón Lo que estoy por ti es de puro amor Desde que te vi, yo mi amor te di ¿Dónde estoy? Te sueño, ¿dónde estoy? Te adoro y miro tu retrato Parece tenerte junto entre mis brazos besando tus labios ¿Dónde estoy? Te sueño, ¿dónde estoy? Te adoro y miro tu retrato Parece deserte como el día primero en que te conocí Lo que estoy por ti es de puro amor Desde que te vi, yo mi amor te di ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Te sueño, ¿dónde estoy? Te adoro y miro tu retrato Parece tenerte junto entre mis brazos besando tus labios ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Te sueño, ¿dónde estoy? Te adoro y miro tu retrato Parece besarte como el día primero en que te conocí ¿Dónde estoy? Te adoro y miro tu retrato